La Zone Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos La Zone Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. La Zone Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Aquí un pequeño resumen de lo que son las ecuaciones del movimiento uniforme rectilíneo. El movimiento más sencillo que puede experimentar cualquier cuerpo. Que consiste en desplazarse de un punto al otro y sostener una velocidad constante a lo largo de todos los desplazamientos. El desplazamiento o cambio de posición es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. La velocidad se mide como el cambio de esa posición, es decir, posición final menos posición inicial, dividido en el tiempo que el cuerpo invierte en ir de un punto al otro. Ahora tenemos una nota. Cuando las velocidades son constantes, es decir, cuando la velocidad inicial con la que el cuerpo inicia el movimiento, valga la redundancia, y la velocidad final con la cual él termina su movimiento. Si ambas son iguales, calculamos la aceleración como la resta de ellas dos por el hecho de ser iguales, entonces esa diferencia me da cero, pero aclaramos solamente para un movimiento uniforme rectilíneo. Si hablamos de un movimiento acelerado, ya esas velocidades van a ser diferentes. Tenemos aquí un cuerpo que inicialmente se encuentra a 250 metros, y finalmente termina a 1500 metros y sostiene una velocidad de 50 metros sobre segundos. Necesitamos saber durante cuánto tiempo tuvo ese movimiento con tal de haber hecho este desplazamiento desde 250 hasta 1500. Entonces si vamos a hallarte, tenemos lo siguiente, que la velocidad es la diferencia de las dos posiciones, teniendo en cuenta que como es una diferencia hay que ser estrictos en el orden, primero la final y luego la inicial, dividido en el tiempo. Nuestro objetivo es despegar la variable t. Entonces hacemos un sencillo despegue y rápido adicionalmente, el tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar la velocidad y simultáneamente la velocidad pasa a dividir a x sub cero. Con eso puedo reemplazar una distancia final de 1500 menos una posición inicial de 250 sobre 50. Esta diferencia de 1250 en 50 me da un tiempo exacto de 25 segundos, que fue el tiempo que le invirtió en ir de este punto a este punto. Ahora tenemos la siguiente situación. Hay una velocidad de un cuerpo que es 8b1, velocidad del cuerpo 1 es 8 sobre t más 1. Y hay una velocidad para un segundo cuerpo que es 5 sobre t menos 2. ¿El objetivo cuál es? Si tenemos dos cuerpos con estas velocidades, queremos encontrar en qué tiempo se encuentran y qué valor tiene la velocidad en ese punto. Entonces con ese objetivo igualamos las situaciones de velocidad y también entonces empezamos a despejar el valor del tiempo. Si estos dos cuerpos tienen iguales velocidades, en un determinado tiempo pues miremos en qué tiempo es. 8 sobre t más 1, 8 sobre t más 1 es igual a 5 sobre t menos 2. Aquí se encuentra. El t menos, entonces ya hasta aquí en la parte de igualación física, ya luego es un procedimiento de almejora de esto, t menos 2 multiplica a 8, vengo aquí, y t más 1 multiplica a 5. Aplicamos propiedad distributiva, 8 por t menos 8 por 2 que es 16, 5 por t, 5t, 5 por 1, 5. 5t está sumando, pasa a restar a 8t, eso me da 3t. 5 está positivo, 16 está restando, pasa a sumar a 5, me da 21. De manera que si 3t, que es la diferencia de 8t menos 5, si 3t igual a 21 es porque el tiempo es igual a 7 segundos, que resulta de dividir 21 en 3. Si el tiempo es igual a 7 segundos y yo quiero encontrar la velocidad, entonces vengo a las ecuaciones originales y reemplazo ese tiempo de 7 segundos. Estas son las ecuaciones originales para B1, entonces sería 8 sobre el tiempo de intercepción, 7 segundos, 7 más 1, 8, 8 sobre 8, 1. Y se supone que aquí debe darme la misma velocidad, efectivamente, 5 sobre 7 menos 2, 5, 5 sobre 5, 1, 8 sobre 8, 1. Entonces las velocidades a las que se encuentran en un metro y que hay intercepciones en un metro sobre segundo y se demoran en interceptarse 7 segundos.